Amigos amigos que tal como estan gusto saludarles como siempre su servidor y amigo Pedro Ramirez que tal como estan como les va como les fue su dia lleno de muchas bendiciones me da gusto me da gusto déjenme saludar a una de nuestras seguidoras de la pagina oficial de Pedro Ramirez a nuestra amiga Ceci Jussan hasta la ciudad de México ahí le mandamos un saludo gracias por seguir nuestra pagina por estar siempre al pendiente de nuestro contenido asi que muchas gracias muchas bendiciones donde quiera que nos ven y siguen la pagina oficial de Pedro Ramirez alguno de ustedes han escuchado esta cancion que se titula brindemos brindemos por la familia una coautoria con mi compa Gabino el mile hay dos versiones que aparece en Youtube la primera version y la segunda version pero voy a dejar lo de la segunda version el enlace aca en los comentarios dice mas o menos asi yo vengo con mi cancion para alegrarles el corazon dicen que la vida es corta y entonces hay que disfrutar por el amor de una linda yo he puesto mi propia vida si de esa partida pierdo con gusto voy al panteo con mi cancion yo vengo con mi cancion para alegrarles el corazon dicen que la vida es corto dicen que la vida es corta y entonces hay que disfrutar dicen que la vida es corta y entonces hay que disfrutar debo le rezo a la parranda mientras que tengamos vida brindemos por la familia brindemos por los amigos salud por las lindas mujeres debole y stove y ¡Gracias!